Por supuesto que es grave que un documento tan importante como el que usó el gobierno para explicarle a los congresistas por qué es conveniente la reforma a la salud que propone sea de una calidad tan pobre, pero al margen de la precaria calidad gráfica, de la poca claridad conceptual de su contenido, el documento también incluye como parte del sustento técnico el cartel de una película estadounidense de 2007, además de un gráfico copiado y pegado de una presentación de hace 10 años que está disponible en Google. Pero lo más grave no es esto, sino las ideas que inspiran esta presentación y que están resumidas en esta diapositiva donde se diagnostican los problemas que tiene actualmente nuestro sistema. Para el gobierno esos problemas se deben a la mercantilización del sistema de salud. En otras palabras, el ogro de las EPS, las malvadas empresas que entorpecen un sistema que sería ideal si fuera gestionado 100% por el Estado. Lo mismo que nos han dicho, con mensajes también caricaturescos, varios influenciadores gobiernistas. Voy a explicar con una analogía cómo funciona el sistema de salud. Usted tiene 100 mil pesos para comprar el mercado y yo soy la encargada de ir a hacerlo. Los cultivadores, los profesionales de la salud, y los consumidores, los pacientes. Y personajes como su vecino son las EPS. Pero las dudas que deja este argumento son varias. Si el gran problema son las EPS o la mercantilización del sistema, ¿por qué nuestro sistema de salud era mucho peor antes de que se crearan esas EPS? ¿Por qué cuando nos comparamos con sistemas de salud 100% estatizados? En otros lugares de América Latina encontramos que el nuestro funciona muchísimo mejor. ¿Por qué Colombia tiene 5 de las mejores 10 clínicas de América Latina? ¿Por qué hemos avanzado tanto y tan rápido en mortalidad infantil, tratamiento de enfermedades infecciosas, mortalidad materna? Preguntas que, por supuesto, no tienen respuesta desde los argumentos absurdos, simplificados y caricaturescos que el gobierno ha puesto sobre la mesa. Razones por las cuales denunciamos en la Procuraduría a la señora ministra de Minas con el propósito de que sea destituida de su cargo ante la gravedad del daño que le está haciendo a Colombia. Porque ordenó suspender los nuevos contratos para buscar petróleo y gas. Y eso empuja hacia el desabastecimiento nacional. Y eso le hace un daño inmenso a los colombianos. Y porque además, para justificar ese despropósito, falsificaron cifras bajo las órdenes de ella en el Ministerio de Minas, dando cifras de un gas y de un petróleo que no se tenía. Pero además porque pusieron las firmas de altos funcionarios de ese ministerio sin consultarlos. Y además ellos estaban en desacuerdo con esas cifras. Entonces estamos hablando de un acto de corrupción, que así se llama una determinación como es. Porque además su conducta viola la Constitución y la ley. Y porque ella la nombraron de ministra de Minas fue para buscar minerales y petróleo y gas. Y si no está dispuesta a cumplir con esa función, pues que renuncie al cargo o que sea destituida, que es lo que estamos pidiendo en este momento. Acabamos de presentar esta queja disciplinaria contra la ministra. Cuenten con que está con todo el soporte legal y constitucional y lo pueden encontrar en las redes sociales. El Fondo Monetario Internacional acaba de actualizar sus proyecciones de crecimiento económico para América Latina y también para Colombia. Llama la atención que la entidad haya recortado esas estimaciones para Colombia de crecimiento este año de un 2.2% a solo un 1.1%. ¿Este desplome solamente obedece a factores externos? No parece, porque mientras otros países de la región mejoran un poco o mantienen estables sus previsiones de crecimiento, las de Colombia se desploman. De hecho, según el FMI, al lado de Chile, Colombia será la economía con peor desempeño durante este año. Vaya casualidad, los dos países a los que recientemente llegaron gobiernos de extrema izquierda al poder. De hecho, Colombia pasó de liderar el crecimiento de América Latina en 2021 y 2022 a ser con Chile el de peor desempeño de la región. ¿Pero por qué ocurre esta situación? Al margen de los factores internacionales, es claro que la llegada de un gobierno anti-empresas y anti-inversión ha golpeado la confianza de empresarios colombianos y extranjeros. También la de los consumidores. Con proyectos en marcha, como la reforma pensional que busca confiscar el ahorro pensional privado y que tendría graves efectos en nuestro mercado de capitales, es natural que exista esa desconfianza. Y la desconfianza se traduce siempre en menos crecimiento, o sea, menos proyectos, menos empresas, menos inversión, menos empleo y, por supuesto, en más pobreza.